¡Hola amigas y amigos! ¡Buenas noches! Es viernes de vinagres, es viernes de cóctel. En esta ocasión prepararemos un cóctel llamado... Escuchen ese nombrecito, Estela de Luz. Para este requeriremos un vaso y en este primero serviremos dos onzas de jugo de arándano. Ahora, por aparte usaremos nuestro shaker y en este pondremos un poco de hielo. Una vez hecho esto, serviremos 15 mililitros de jugo de limón. Serviremos media onza de jarabe de azúcar. A continuación serviremos una onza de jugo de piña. A continuación serviremos tres cuartas partes de onza de curazao azul. Y por último serviremos 45 mililitros u once y media de tequila blanco. Agitaremos. Listo, conecto o basta. Previo a servir nuestra mezcla, en nuestro vaso pondremos hielo. Ahora, serviremos nuestra mezcla. Procuraremos hacerlo un poco con cuidado. Espero que se vea en el video. La intención es hacer dos pequeñas capas en nuestro vaso. No. 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 y por último para adornar en esta ocasión he decidido utilizar unas pequeños arándanos deshidratados y aquí tenemos amigas y amigos estela de luz solamente nos queda una cosa disfrutar eviten el exceso como frutas y verduras suscríbanse a mi canal de youtube activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos denle like compartan mi vídeo con todos sus amigos con todas sus amistades y una cosa más recuerden la noche no se hizo para dormir se hizo para tomar un rico y delicioso cóctel hasta la próxima es muchísimo